¿Qué tal todos? Soy Weaver Rules, bienvenidos a la caja misteriosa y bueno esta vez vamos a jugar algo corto, vamos a tratar de pasar el último desafío de Super Smash Bros. Melee, la cual escondía va a ser el new to Ganondorf así que ¿por qué no comenzamos de una vez? Ok, ya está listo Esto es tan... muy desestres... desesperante No me gusta que uses esta pistola ¡Uy! Me salvó ¡No! ¿Qué hice? ¡Ah! 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 ¡A los dos! ¡Vámonos! ¡Tú también! ¡Vete! ¡Tú también vete! ¡Vete! ¡Muy bien! ¡Estoy complicando! ¿Qué pasó? ¡Uff! Creo que chocó contra una bomba y se eliminó la madre de Spencer Nos tratamos llegados y nos faltan estos dos tóctolos Vámonos Esto es para ti Feliz Navidad Tienen dos vidas, pero ustedes saben que los puedo derrotar Fíjate Dame, me brito Ahí Tienen dos golpes Ganando Esto es para ti Esto es para ti Esto es para ti Listo Esto es todo lo que quería grabar Espero que les haya gustado esto Denle like Esta fue la caja misteriosa Esto es para ti Esto es para ti Esto es para ti Esto es para ti